¿Qué es la segunda intriga? Isaac, ven acá Isaac, no te hagas el loco Ven acá, ven acá ¿Cómo, cómo, cómo? A ver Tú deberías estar cubriendo las notas y las polémicas No, no, espérate Karim, por favor, a ver, un momento, espérate Dale un break, dale un break Yo quiero felicitarlo, porque aquí en Canal 1 tenemos multitalentos No solamente es reportero, también es bailarín De verdad, mijo, no sabía que tenía ese talento oculto Es increíble A ver, ven, voy a robarte un momento, a ver, a robarte un segundo ¿Sabes qué es lo peor, compañero? Que me estoy paseando por el canal y tú crees que lo encuentro Entonces sí es él Es él, claro que es él Yo pensaba que no Ven, acá estaba, acá estaba Bueno, ¿cuántos años tienes Isaac bailando? Porque aparte que sabemos que eres excelente reportero También el baile te favorece mucho Carlos, dígame Acá estoy, estoy afuera Aquí está Aquí está Isaac No es él, no es él Déjalo ir, déjalo ir Continúa con la votación del jurado Oye, sorprendente Vamos a dar tu mamá cerrada 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 Mira la cámara, hijito Mira la cámara Ese es más joven Ese es mayorcito Sonría, sonría, sonría Todo es increíble, ¿ah? Se parece idéntico Ok, ya Dejamos a un lado la jocosidad De los chicos que son gemelos Increíble Y ahora vamos a escuchar Qué es lo que nos dice Sánchez Sánchez Pues Sánchez 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 Dentántico Al De De Pol ст